Dios te hizo tan bien No se equivoco Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no es catimón Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien Todo detalle cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios Dios te hizo tan bien Dios te hizo tan bien Y a la tierra te mandó Ha sido el regalo perfecto No hay casualidad No, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano No, 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 no Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien No se equivocó Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Con tu amor